Señores, con su licencia le voy a cantar al Che, al Che Ernesto Guevara le canto con mi guitarra y les voy a decir por qué. Porque su conducta ha sido de afán internacional, porque paz siempre se acabe en donde quiera que sea y en la desigualdad social. Cayó en suelo boliviano donde hay gran explotación del túxteno y el estaño que roban año tras año los buitres de otra nación. El Che Guevara decía, si hay injusticia aquí, yo soy soldado del pueblo y al débil yo lo defiendo porque para eso nací. El Che Guevara ha caído, pero al mundo le diré, vestido de verde olivo y políticamente vivo, ¿quién puede matar al Che? Palomita guerrillera yo traigo en el corazón, dolor por mi comandante, pero seguiré adelante con esta revolución. Fue nacido en Argentina y convertido en cubano, pero América Latina lo considera y estima su más grande ciudadano. No pueden matar al Che. De lo que pasa en Bolivia conviene decir aquí, haré un poquito de historia, no voy a hablar de memoria, sino de lo que yo vi. Allá en las guerras del Chaco, Bolivia se desangró, un pueblo protagonista en el plan capitalista que siempre lo ametralló. Los gorilas del gobierno solo piensan en matar, y por si usted no lo sabe, la masacre de Catavi fue cosa de un militar. Y hasta que el pueblo armado adueñase del poder, nacionaliza las minas y luego reparte tierras y al voto lo hace valer. Pero el general Barrientos nos desnacionalizó, al diablo la economía, porque nuestra minería al yanqui se la entregó. Palomita guerrillera yo traigo en el corazón, dolor por mi comandante, pero seguiré adelante con esta revolución. Por el trabajo en las minas debían de pagarte bien, trabajas como ninguno y mientras te llevas uno, el gringo se lleva cien. Por sufrir el boliviano, tan tremenda explotación, el Che le dio su cariño y a pesar de los patiños hará otra revolución. Y en tanto que el tiempo llega por entrevistar al Che, un periodista es juzgado por gorilas de un estado que el yanqui mantiene en pie. La solución en Bolivia es algo de lo mejor, que agarre el pueblo las armas, que el yanqui se vaya al diablo y el bribón al paredón. Si en la lucha hay un caído, el otro sostiene que, vestido de verde olivo y políticamente vivo, no pueden matar al Che. Palomita guerrillera yo traigo en el corazón, dolor por mi comandante, pero seguiré adelante con esta revolución. Gracias.